Millonarios quedó muy cerca a un pasito de conseguir la clasificación a la final de la liga después de ganarle un partido bien complicado a la América de Cali Un gol de Daniel Catán en el minuto 83 le dio al equipo de Alberto Gamero la victoria por 2 a 1 y con ello la posibilidad de conseguir anticipadamente la clasificación a la final Todavía matemáticamente no la tiene El único equipo que puede dejar a Millonarios en final en este grupo es el Boyacá Chico, pues América y Medellín ya están eliminados Chico tendría que ganar dos partidos, uno de ellos directo contra Millonarios en la próxima fecha en Tunja y que Millonarios obviamente pierda todos los puntos que le quedan Los de Tunja y los del partido contra el Medellín en Bogotá Millonarios tuvo que trabajar mucho el partido, América se empezó ganando con Juan Daniel Ramos Pero la reacción de Millos fue rápida y un tanto de Fernando Uribe acabando el primer tiempo le permitió tener la tranquilidad para trabajar el partido y conseguir una victoria Que no tiene a esto, a nada de ser nuevamente finalista del fútbol colombiano